Apenas nueve grados, ese es el panorama, no podemos hacer nada para mejorarlo. Nos vamos a ir a Londres, mientras tanto, vamos a hablar con la periodista argentina que vive en Londres, es Marcela Mora y Araujo. ¿Cómo andas, Marcela? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un hombre donde tampoco está bueno pararse y esperar el colectivo porque lleve sin parar hace diez días. ¿En serio? Sí, sí. Es una cosa tan increíble. ¿Sabes qué, Marcela, me interesaba charlar con vos? Bueno, porque vos estuviste recientemente en Buenos Aires, al volver a Inglaterra, tratando de volver a tu lugar de residencia, tengo traste con un montón de restricciones que quizás muestran también qué hicieron otros países preocupados por la llegada de la variante del Delta, ¿no? ¿Qué tipo de restricciones tomaron pensando en lo que está pasando ahora en Argentina? Sí, así es. Bueno, Inglaterra en realidad tiene un sistema de control fronterizo bastante especial que no está muy en línea con el resto de los países del continente europeos y están todo el tiempo hablando de cambiarlo, modificarlo. Pero lo que a mí me afectó personalmente y lo que en realidad impactaría sobre cualquier viajero proveniente de hoy por hoy Sudamérica, África o el continente asiático, digamos, India, Pakistán, Bangladesh, de algunos países árabes, es lo que ellos llaman la lista roja. O sea, tienen un sistema de semáforo de países donde lista roja es en efecto una prohibición de viajes, tanto de entrada como salida, pero por supuesto ciudadanos y residentes, como sabemos, no es muy fácil prohibirles el ingreso a sus países de residencia. Australia lo intentó y Australia, que tiene un control fronterizo súper estricto, no pudo hacer eso con sus propios ciudadanos y residentes. Y bueno, la lista roja, no queda claro cuáles son las categorías para que un país esté rojo, verde o amarillo. Digamos, en un país lista verde uno entra con un PCR negativo y ya está, no hace falta cuarentena ni ningún otro tipo de control. La lista amarilla hay que hacer dos PCRs que se compran antes de viajar, o sea que no podés subir al avión sin demostrar que ya tenés estos test comprados, son mucho más caros que en general. Bueno, de hecho, dentro del territorio son casi gratis todos los test por cualquier motivo, porque hay muchísimos, pero en el caso de una lista amarilla, el gobierno no recomienda viajar a países de lista amarilla. ¿Esto qué quiere decir? Tiene implicaciones para cosas como seguros de viaje, facilidad de acceso, digamos, cuando el Ministerio del Exterior no recomienda viajar a un lugar en general, las compañías de seguros pueden decirte, mirá, no te cubro en este viaje porque fuiste contra las indicaciones ministeriales. Por cierto, es algo que me pasa a mí durante mi salida en Argentina, digamos. A mí me escribió mi compañía de seguros de viaje y me dijo, a partir de hoy no estás más cubierta. Si querés volver ya, te ayudamos, y si no, liberáte. Y la lista roja. La lista roja, hay que entrar a una cuarentena, lo que ellos llaman cuarentena administrada. Y bueno, la experiencia realmente fue muy traumática y horrible, y yo haría lo que fuera por no tener que volver a pasar por eso. Hablé con muchísima gente que también las hizo. Ahora, durante el fin de semana, salió una nota en la BBC muy alarmante de casos de acoso sexual por parte de la seguridad a mujeres que viajan solas. A mí no me pasó eso para nada. En mi caso, la empresa de seguridad era súper amable y decente. Digamos, hay muchos casos de comidas horribles que también a mí me cuesta engancharme con ese tema porque me parece que se convierte como en una historia de un reclamo de consumo. Digamos, como que el hotel no estaba tan bueno. Cuando en realidad... Pero, Marcela, a ver, para que se entienda. Digamos, vos sos argentina, pero vivís en Londres. Como Argentina estaba en la lista roja, necesitabas volver a Londres. Y cuando vos llegás por estar en lista roja, te meten en un hotel obligatoriamente. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién paga el hotel? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones. Entonces, una vez que se decidió qué país está en lista roja, antes de subir al avión en tu puerto de origen, vos ya tenés que demostrar tu reserva en el hotel que se paga. Se paga en el minuto de reservarlo. Aparentemente hay un plan de asistencia al viajero para pagarlo en cuotas, pero yo no sé cómo es eso y hay muchas quejas. O sea, vos lo pagás, cuesta mucha plata, cuesta 1.750 libras por persona, que es un poco más de 2.000 dólares, y esa suma que se la pagás a la empresa que está contratada por el gobierno, que es una empresa de organización de viajes australiana, y ellos le pagan al hotel 50 libras por día. O sea, de 1.750, el total, o sea, 175, 50 van al hotel. Entiendo que es 30 por la habitación y 20 por las tres comidas que te van a dar en tu habitación de la cual no podés salir durante la que se llama cuarentena hotelera de 10 días, pero en realidad son 11 noches enteras. O sea, el día 1 ellos lo cuentan como cero, y cuando finalizan las 24 horas después de tu 11 noche, te podés ir, sos libre. Y además eso incluye dos test en el día 8 y el día 2 de tu llegada, que es lo mismo que tiene que presentar un viajero que viene de un país amarillo. Cuando llegas al aeropuerto, o sea, primero para subir al avión tenés que tener prueba de que tenés esta reserva, si no, no podés subir. Que también es algo nuevo, digamos que ahora el check-in de los aviones son una suerte de seguridad. Cuando te bajas del avión, hasta que yo llegué, ibas a migraciones y demás, donde de repente había una cosa que decía lista roja y te ibas por otro pasillo. Ahora me parece que han armado una terminal especial para lista roja y que en la puerta del avión ya te van a separar. Pero a mí no me pasó eso, sino que nos quedaron. Ahora Marcela, te pregunto dos cosas. Una es si en caso de haber estado vacunada y esto cambiaba, y otra tiene que ver con si toda esta lista roja de países y cuyos, digamos, si un inglés está volviendo de esos países, los someten a estos 11 días de cuarentena tan severa, estricta, que estás relatando. ¿Esto tiene que ver fundamentalmente con el temor a la cepa delta, a la propagación de la delta en el Reino Unido? Mira, varias cosas en tu pregunta. Primero, lista roja solo puede envolver ingleses, ciudadanos o residentes. O sea, no hay turismo. Si una persona que no reside habitualmente en el Reino Unido, o no es ciudadana, o no tiene un pasaporte británico, está en un país de lista roja y quiere venir en Neotarra, no puede. O sea, este es el sistema para los ciudadanos y los residentes, o quienes tengan derecho de recibir. Podría ser un estudiante con una visa, podría ser, qué sé yo, pero no es turismo, no es porque tenés la... Eso hay que hacerlo. El sistema empezó el 15 de febrero, donde todavía no se había identificado la cepa delta. Y por eso te digo que hay mucha discusión sobre cuáles son los criterios para estar en lista roja o en lista verde o en lista amarilla. Ahora el temor en la cepa delta, por supuesto, porque en Inglaterra está exponencialmente aumentando de nuevo tanto los casos, las hospitalizaciones, o sea, las hospitalizaciones que eran muy bajas, pero son el doble que hace 10 o 15 días. Y la cepa delta fue originalmente identificada en la India, entonces la India entró en lista roja a partir del descubrimiento de la cepa delta. La India entró en lista roja hacia fines de abril. La lista roja existe desde el 15 de febrero. Los contratos con los hoteles y la empresa australiana que maneja este sistema entiendo que están vigentes hasta marzo del 2022. O sea que es un control migratorio muy fuerte, o digamos un control de ingreso muy fuerte que está planeado permanecer. Por eso te digo, también se creó una terminal especial de lista roja, en el registro, por lo menos que es un aeropuerto. Bien. Te pongo un ejemplo con otras listas de cómo es... Portugal en un momento estuvo en lista verde y todo el mundo se fue de vacaciones a Portugal. De Inglaterra no se podía viajar hasta fin de mayo, ¿no? O sea, estaba prohibido salir del país así para ingresar. Entonces la gente estaba muy ansiosa también por moverse, por salir, por abrir. Y cuando estaban en Portugal dijeron, ah, no, Portugal vuelve a la lista mariza. Por lo cual hubo un celote tremendo tratando de... Mucha gente quiso volver corriendo porque por ahí no tienen 10 días para hacer cuarentena en su casa, no tienen plata para la cantidad de pesos y qué sé yo. Y entonces ya está como anunciado que cualquier país puede cambiar de categoría en cualquier momento. Claro. Y el gobierno sigue recomendando no viajar internacionalmente con la salida del país y tampoco volverse a lo que realmente necesito es volver. Bien, Marcela Morea Araujo, periodista, es argentina, vive en Londres y nos relata, bueno, las fuertísimas restricciones que hay en Inglaterra para el ingreso de los ingleses que provienen de estos países identificados como lista roja. Gracias, Marcela, te mando un beso grande. Gracias. Hasta luego. Un poco después lo vamos a charlar con David, pero toda esa operatoria que el gobierno británico delega en una empresa australiana que nos contaba Marcela Mora, que es la que se encarga de recibir a los pasajeros, mandarlos a un cuarto de hotel, controlarlos, mantenerlos ahí 10 días, etcétera, etcétera, es la operatoria que el gobierno se quiso ahorrar directamente metiendo un torniquete, saltando de 2.000 a solo 600 personas que pueden ingresar diariamente, ¿no? La alternativa era pensar algo como esto, como lo que hay en Canadá, que es bastante parecido a lo de Inglaterra. Pero bueno, optaron por la medida más drástica que es cerrar directamente. Sí, totalmente. Viera, como te decía, teniendo en cuenta los 2.000 ingresos por día, eran 14.000 personas por semana que había que ubicar en hoteles. Y el gobierno decía, bueno, si yo hago eso, tengo que movilizar médicos, policías, un montón de gente para hacer mega burbujas, por decirlo de alguna manera. Muy bien, el tránsito hasta ahora. Diego Fernández, ¿cómo está? Cuando faltan 7 minutos para las 7 de la mañana, esta mañana helada en toda la ciudad y el conurbano y también el interior de la provincia de Buenos Aires. Diego Fernández. María, muchas gracias. Buen comienzo de semana. Hay que calentar los motores, ir despacito hasta que el vehículo va levantando paulatinamente la temperatura. Accesos a la capital federal por Avenida General Paz. Ya se observa marcha lenta, un clásico desde Avenida Eva Perón en Mataderos, sentido al río de la Plata. En zona norte panamericana, con aumento de caudal, fundamentalmente desde el ramal Campana de Ruta 9, bajando hacia la Avenida General Paz. La autopista Richeri, también con algunos retrasos leves a la altura de la ciudad.